Maldito el hombre que confía en otro hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de él. Espero verte este domingo en la misa. No soy creyente, padre. Caramba, pero a esta casa habían venido personalidades. Pero un cura. Quien quiera que haya sido, tú sabes que hay que darle su escarmiento. Bueno, pero pudo haber sido cualquiera de nosotros. O una orden de más para arriba. No siempre así. Sí, una alemana. Necesito recuperar mi mercancía. Sea como sea. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. ¿Verdad, padre?